Hola, ¿cómo están? Este es otro Así o Más Claro, así que abusados con las palabras porque esto va como viene. Y me dice mi compadre, dice, compadrito, ya estoy hasta la madre de la gastadera de dinero y de que a mi vieja nunca le alcanza y nunca le alcanza y es una de pedos y una de broncas. Dije, a ver, compadre, ¿se le hace caro o gana poco, compadre? Dice, no, compadre, pues le echo todas las ganas del mundo, pero pues nomás no, no levanta la chingadera y nomás no le alcanza a mi vieja. Le dije, iré, compadre, ¿cuánto le paga de salario a su mujer, compadre? Salario, me dice. Agüeo, ¿cuánto le paga de salario? Dice, no, pues no, no le pago ni madre, compadre. Dice, pues imagínese, compadre, ¿cuánto le cuesta a una vieja que le lave los calzones, compadre? ¿Cuánto le cuesta a una que le trapié? ¿Cuánto le cuesta a una que le cocine? ¿Cuánto le cuesta a una que le haga cuchicuchi por las noches, compadre? Dice, ah, dice, compadre, pues la del cuchicuchi sí me va a salir bien. Venga, pues ¿cuánto, para cuánto le gusta, compadrito? Sáquenle números para que vea todo lo que se está ahorrando con su mujer, compadre. Así que no le llore, compadre, y dele lo que necesite. Y si ocupa más, pues trabájele más, compadre. ¿Pues qué? Pues tiene razón, me dice. Tiene razón, mi mago. Y digo, pues, ¿qué pues, compadrito? Hay que echarle ganas a la vida y compartir con la mujer. Hay tantas mujeres buenas y hermosas por ahí que, pues, andan estirando el gasto lo más que pueden. Y uno nomás se reniegue y reniegue con la lana. Entonces, hay que echarle ganas, hay que hacer mancuerna, hay que hacer unión, ser matrimonio, ser uno mismo, ser uno solo. Pero, platiquen, conversen, échense la mano y van a ver que siempre el gasto alcanza. Como dicen, donde come uno, comen dos y a veces hasta tres. Y yo he visto mujeres que hacen hasta sopa de piedra, le echan poquito limón para que sepa algo y ahí andan invitando hasta los vecinos a comer. Entonces, hay que echarle muchas ganas a la vida y no rajarse, y no quejarse. La vida no es sencilla, pero es muy hermosa. Soy su amigo, Jorge Luis el Mago, que les manda un saludo gigantesco. Que tengan un día espectacular y recuerden, como siempre, cuiden a los niños, que son el futuro de México. Ahí nos estamos viendo, compartan porque alguien tiene que oír esto. Y ahí estamos en YouTube, échenle ganas.